La idea de esto fue aportar algo para el acceso a la literatura leída, que es algo de lo que nosotros no tenemos una tradición muy fuerte en nuestro país. Hacer una colección, que son estos 30 cuentos, interpretados por 30 actores, pero no es una plataforma para no videntes, es una plataforma para todos los que por cualquier motivo no tenemos la posibilidad en algún momento de leer. La idea con la propuesta de Lucrecia fue tratar de armar una serie con algunas coordenadas que no dieran la selección habitual de cuentos que aparecen en las antologías. Todo lo que sea abrir la cultura a otros espacios, a otras escuchas posibles, es algo fundamental y creo que es, por supuesto, una tarea del Ministerio de Cultura. Con solo contarme de qué se trataba, me transmitió esa necesidad que ella percibía y que todos sabemos que está, pero que de pronto alguien nos pone delante y la podemos razonar de otra manera. La pone con otro, de una manera única, que fue como ella lo hizo. Así que celebro este programa, esta concreción, esta idea, este trabajo estupendo, este grupo de gente que lo hizo con estos objetivos tan claros, de inclusión, de inclusión de muchos modos, de todos los modos imaginables. Y eso, amigas y amigos, es para aplaudir. Gracias.